Estamos juntos con nuestro pastor principal, trasciendo el espacio y el tiempo, recibe la gloria. Entonces le damos toda la gloria a Dios el Padre con gran aplausos. Hoy en vez de pastor principal, la pastorá Imigyong va a predicar el sermón titulado Momento que anuncien el testimonio de Dios. Espero que reciba muchas gracias a través de tiempo. Muchas gracias a la alabanza del coro Shalom y la broquista Nisi. También gracias a la interpretación del hermano Yu Jong-woo y el equipo de la lluvia dulce. Y gracias al equipo de Canal GCN que preparó Mami Magazine. Viendo los Juegos Olímpicos, sentimos muy nerviosos al ver este video. Siento como si estuviera en ese momento de Juegos Olímpicos y estábamos muy felices con muchos deportistas de todo el mundo. Y la confesión de ellos son muy parecidos. Ellos estuvieron muy felices al ver al pastor principal en Corea del Sur. Y viendo a Mami Magazine, no solo los miembros de la iglesia central, sino también los miembros de extranjeros también estaban haciendo la animación. Por su deportista, entonces a través de ese tiempo, animemos unos a otros, uniéndose a uno. Espero que ustedes también puedan sentir esa felicidad en ese tiempo. Amoros hermanos, hay dos tipos al ver los pastores y los trabajadores de la iglesia. Uno, que parece que tengan fe y trabajen diligentemente. Otro, que realmente se dedican con corazón del agradecimiento por permitirles trabajar por Dios. Desde el punto de vista de la gente, parecen que ambos trabajan muy bien, pero Dios conoce el corazón profundo. Cuando están llenos del gozo, ambos trabajan diligentemente, pero cuando enfrentan la prueba y dificultad, la conclusión será diferente. Los que trabajan físicamente suelen quejarse y considerar sus beneficios. Pero, por el contrario, los que trabajan espiritualmente agradecen aún ante la prueba, encuentran su falta y la llenen para convertirse al mejor trabajador desde el punto de vista de Dios. Nosotros también, no difundimos la palabra de Dios por el conocimiento o la elocuencia, sino hay que ser trabajador armado por la palabra de Dios y oración para darse cuenta de Dios. Si son así, Dios les acompañará juntos, pueden impresionar a los otros y abren la puerta del corazón para que graben la palabra de Dios en su corazón. Mientras yo visité la casa de los hermanos, me encontraba algunos que confesaban que habían venido a Mammin, gracias a la guía de la deaconisa mayor, Lee Jong-sun, la hermana mayor del pastor principal. Y añadió que no solo los guió, sino sigue visitándoles, orando por ellos, siempre que tengan dificultad. Y he escuchado su testimonio de que los ha guardado con oración a pesar de pasar muchos años ya. Pero al ver la deaconisa mayor, Lee Jong-sun, no es una persona elocuente. Sin embargo, ha orado sin cesar y ha guardado a cada uno de los miembros. Así que se abrieron la puerta del corazón. Entre ellos hay unos hermanos que no les gustaba visitar la deaconisa mayor al principio, pero siempre que veían su corazón que quiere dar amor a los hermanos, ellos se impresionaban y llegaron a abrir su corazón y llegaron a congregar a Mammin. Amados hermanos, cuando anunciemos los testimonios de Dios, deberían recibir la ayuda de Dios para que las almas puedan convertirse en verdad. Cuando anunciamos el testimonio de Dios, primero, no hay que ir con excelencia de palabra o de sabiduría. El versículo de hoy dice, Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Apóstol Pablo tuvo mucho conocimiento y sabiduría. Sin embargo, cuando anunció los testimonios de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no usaba ningún estudio ni conocimiento. La elocuencia tampoco lo ayudaba al anunciar el testimonio de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Dios nos hace saber, a través del apóstol Pablo, que usar la excelencia de palabras no es la voluntad de Dios. Debimos recordar la frase, No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y deberían poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Especialmente, los que guían a las almas, como pastores, líderes de parroquia y de comité, no deben enseñar con la palabra y conocimiento humano, ni con los libros de un famoso del mundo. Por lo tanto, los pastores de hoy en día, no deben alimentarse por los libros del mundo. Si es correcto, ¿por qué Dios no hizo al apóstol Pablo dejar muchos libros, sino una Biblia sola? Hay que recordar que nuestro Jesús, sus discípulos, apóstol Pablo y los antepasados, no dejaron otra cosa, excepto la Biblia. Hay un pastor famoso que publicó su libro. Él es una novelista famosa y también dictó la clase en la escuela teológica. Después de graduarse, ese pastor fundó una iglesia, pero como no había mucha oveja, cerró la iglesia y fue a un campo. ¿Ustedes creen que podemos aprender algunas cosas de su libro? Pero en realidad mucha gente trataba de buscar algunas cosas buenas en ese libro. Hoy en día hay muchos que están publicando así. Pueden escribir la novela sin problema, pero para escribir los trabajadores de Dios, trabajos de Dios, no pueden escribir así. Si no comunican con Dios, no pueden hacer el trabajo de Dios, ni con la sabiduría y la palabra de Dios, no pueden salvar a las almas. Por esta razón, si los pastores dependen de Dios, dependen de este tipo de libros, no pueden conseguir ningún beneficio, pues hay muchas cosas que no concordan con la verdad, ya que todo fue redactado por los humanos. En el caso de los miembros, si escogen un libro religioso, deberían cuidar de este punto. Si escogen un libro cuyo autor ha orado mucho y comunicado con Dios espiritualmente, definitivamente será provechoso. Sin embargo, si escogen un libro cuyo autor no ha llenado, orado y comunicado con Dios, sino escribió ese libro con su conocimiento propio, no pueden encontrar ningún beneficio. Aunque el apóstol Pablo, quien nació en una familia noble, tuvo alto nivel de conocimiento, gracias al aprender por un maestro excelente, dijo que no usaba su conocimiento. La fe no puede ser dado por la sabiduría del humano. Entre más tengan la sabiduría, es más fácil tener la duda. Aunque saben la obra y señal de Dios, su omnisciencia y omnipotencia, dicen que no pueden creerlo. Piensan como siguiente, dicen que se dividió el mar rojo, pero es realmente verdad. Como se pudieron dividir el mar por medio de dar un golpe con un bastón. Aunque vieron la muerte y la lesionación de Jesús, siguieron pensando, ¿cómo los seres les darán? ¿Y cómo vendrán otra vez? Así, como han meditado con pensamiento, las Satanás trajeron la duda. Idealmente existían a un hermano que sufría mucho por el pensamiento, por lugar de ser capturado por la fuerza de duda. Por otro lado, había otro hermano que había querido disfrutar del mundo no creyendo en Dios, pero realmente no lo ha llevado a cabo debido al temor, por si acaso irían al infierno. Así, vagaba por muchos años. Entonces, qué gratitud que podemos recibir la fe que realmente podemos creer. Los que tratan de creer, aunque no pueden hacerlo en realidad, se sienten amargos, porque ellos no pueden escoger ni una cosa. piensan que podrían sentir gozo si se marchan de Dios, ya que no pueden creer en Dios debido a su pensamiento, aunque trataban de quedarse en Dios. Pero ya saben el resultado, si realmente se van de la iglesia. Así, no pueden elegir ni una cosa y viven con mucha aflicción. de este modo, hay varios que pertenecen en ambos puntos, iglesias y mundo, llevándolos su vida cristiana tibia. Sin embargo, los miembros de Mambin han experimentado las obras evidentes de Dios, viendo el poder de Dios que los humanos no pueden hacer, quebrantan su pensamiento y reciben la fe espiritual a través de la sanidad divina. Yo quiero compartir un testimonio que tengan la fe espiritual a través de la sanidad divina. Eso es el testimonio de Diaconía Isa Hong Sanok. Esa hermana que tiene 73 años ahora, está sirviendo como líder de su grupo, del comité de los que salieron de Corea del Norte. Vistaba muchas iglesias en Corea, pero realmente no entendían bien la palabra. Pero un día, reyó la noticia de Mambin y empezó a congregar la iglesia de Mambin. Cuando ella salió de Corea del Norte, hubo que cruzar el lío nadando bajo el agua helado. En ese momento, entró el agua a la oreja y desde aquel entonces, sufrió de la otitis media. Vistaba muchos hospitales, no se pueden curarse y sufrió mucho del pus y llaga. Mientras tanto, en el letrero de verano del año 2014, fue recuperado la otitis media y este año, se recuperó su vista. La Diaconía Isa Hong Sanok se arrepintió de no creer de manera cierta, aunque ha visto y experimentado el poder del pastor y se decidió que desechará toda la duda teniendo la fe en el letrero de verano. Aunque participaba varias veces en el letrero de verano, ella no tenía la fe verdadera que puede creer en realidad. Por eso, preparaba mucho para recibir la fe verdadera a través de ese letrero de verano. y ella dejó en su casa la gafa. En realidad, había empeorado su vista debido al diabetes y su complicación y siguió saliendo las lágrimas y se vio como si se tiende una red de telaraña. Pero en el primer día, después de recibir la oración del pastor principal por los enfermos y después de abrir los ojos, pueden notar, ella pudo notar que pueden leer las letras lejanas. Y también se le ocupó de diabetes. El nivel interior de la glucosa fue 250, pero luego del letrero de verano, el nivel bajo hasta 130. Ella confesó que el amor de Dios y pastor es infinito y que nuestro pastor no es un pastor normal. Y añadió que viviría según la palabra de Dios con oración. Su anhelo provino de la fe que pudo creer, como había preparado con oración para desechar el pensamiento carnal y duda y tener la fe y confianza completa. Así que Dios el Padre le permitió que consiguiera no solo la fe espiritual sino la sanidad divina también. Nuestro miembro también hemos experimentado varias veces como no pudo aprender esta verdad desde sus niñas al principio salían su conocimiento y experiencia. Sin embargo, viendo las señales milagrosas de Dios se quebran todo su pensamiento carnal y tener anhelo sobre el hino de Dios. Cielo, infierno, ángeles, demonios, esto es el mundo espiritual que no podemos ver nuestros ojos. Sin embargo, aprendimos bien detallada acerca del leino de Dios, leino de espiritual y este leino cohiste con nosotros y se revela con muchos decimonios. Una vez que se marchan del demonio podemos ver que se convierte su rostro y postra bien. Hemos visto que las enfermedades largas que no se puede curar por la medicina se sanaron por el poder de Dios. Mucha gente dice que si realmente recibe la sanidad divina, no es una sanidad divina sino un mejoramiento temporal. Sin embargo, la sanidad divina de nuestra iglesia ha sido respaldado por los datos médicos diciendo que recuperaron su oído, vista y desapareció el cáncer o enfermedad respaldándolo con la diagnosis médica. Este milagro no sucede cuando ellos toman medicina y reciben la operación, sino cuando se arrepienten del pecado y escuchando las palabras y muestran su fe. Así, no hay que defender de la excelencia de palabras, sabidurías, ni de conocimiento para quebrantar el pensamiento carnal y mostrar la fe. Además, cuando enseñan la palabra de Dios, no hay que hacer con la sabiduría mundana. Los que enseñan a los otros deberían difundir la palabra de Dios con el temor y temblor. Si miran 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando los pastores se llevan listas y enfrentan las almas, deben sentir temor y temblor. Porque si los pastores no difunden la voluntad de Dios de manera correcta, es muy difícil crecer la fe de las ovejas. Mientras tanto, se caen en el mundo y cometen el pecado. Como los pastores tienen la responsabilidad de este suceso, hay que tener temor y temblor. Deben sentirse afligidos cuando un alma se calla en el pecado. Cuando cada uno de ustedes caen en el pecado o prueba, los pastores sienten gran aflicción. Antes de conocer al Señor, Apóstol Pablo nunca ha tenido el temor. Si se encontraba a uno que creían en Jesús, perseguían severamente. Trataban de matar a los creyentes vistando hasta el lugar lejos y recibían el documento oficial de parte del gran sacerdote para llevar a cabo esto. Sin embargo, luego de conocer a Jesús, se convirtió débil ante los creyentes sintiendo temor demasiado. ¿Qué significa esto? Si realmente creen en Dios, los que trabajan por Dios deben convertirse débil ante Dios y ante los creyentes. Deberían recordar que no pueden hacer nada si Dios no acompaña con nosotros. Aunque tenemos una elocuencia que encanta a la gente, no pueden hacerles encontrar con Dios. Aunque habla bien, no tienen ninguna relación al trabajar por Dios. Por lo tanto, deberían convertirnos humildes si conocen esa verdad. Deberían confesar a Dios que Padre, no pueden hacer nada si no acompaña conmigo. Nuestro Señor también ante cualquier persona fue débil cuando trataban de matarle, escondía y se refugiaba. No obstante, cuando lo atacaban con los versículos de Biblia, los reprochaba de manera firme con la palabra de verdad. Nuestro pastor principal también se siente temor y tembló siempre. Dijo que no podían hacer nada si no recibe la fuerza de parte del cielo debido a su debilidad. Cuando reprocha a alguien, no pensaban qué hacer de antemano si no lo hace en el momento que Dios le permite hacerlo. Aunque trataba de pensar en algo por sí mismo, si Dios no lo permite, lo puede hacer. Todavía es de los que piensan que todo lo que él habla es solo la palabra de una persona. eso es el nivel de la FII que hace 30 años. Creo que no habría más este tipo de miembros. Dijo que Avicis no podría recordar el nombre de profetas mencionado en la Biblia, el nombre del lugar o trabajadores. siempre confesa que no puede hacer nada si Dios no obra. También comentó que puede predicar en el púlpito cuando Dios le permitió la inspiración espiritual. Si no, siempre siente temor y temblor. Por este corazón ha orado sin cesar y ha esforzado mucho para mantener la comunicación con Dios. Así que no ha tenido ni un momento que echa su mirada a otras cosas excepto los trabajos por el leino de Dios. Cuando se quedaba en la casa de su pastor siempre nos decían así acerca de la casa de pastor hay un parque muy grande y hermoso pero nunca ha echado su mirada hacia este parque porque siempre ha dedicado su tiempo para conocer la voluntad de Dios y para buscar la manera de guiar a la gente a la salvación por eso siempre buscaba la voluntad de Dios y pensaba a las almas los trabajadores y los pastores deberían hacer así creo que ustedes también llevaban a cabo los deberes de Dios con el corazón del temor y temblor ante los creyentes como lo que hacía el apóstol Pablo espero que ustedes todos nosotros puedan tener este corazón no hay que reprochar ni enseñar a la gente con el pensamiento que ustedes son los trabajadores se arman de las palabras de Dios más que otros deberían dejar por sí mismo y deberían esforzarse para saber la voluntad de Dios cuanto más alto puesto tienen no deben usar su propio pensamiento sino volverse humilde para notar la voluntad y el corazón de Dios desde que fundó esta iglesia hace 36 años pastor principal siempre ha buscado la voluntad de Dios con oración y la ha puesto en práctica por el contrario en el caso de nosotros trabajamos con nuestro conocimiento que hemos conseguido por varios años trabajando en la iglesia pero esto es el pensamiento carnal que no tiene ninguna relación con Dios que significa tener temor y temblor no fue así por mucho trabajo ni cansancio sino tiene ese sentimiento por si acaso hacen lo que no concuerdan con Dios por su pensamiento y experiencia y lo difunde a los creyentes preciosos no tienen temor y temblor por mucho trabajo sino temen por si acaso anuncian la voluntad de Padre de manera incorrecta por nuestra deficiencia o error espero que pidan con humildez la gracia y la fuerza otorgada por Dios no usando la excelencia de palabras ni sabiduría ni experiencia cuando anuncien el testimonio de Dios cuando anunciamos el testimonio de Dios segundo hay que anunciar la obra de Dios Creador Cristo y de el versículo 2 dice pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado apóstolo Pablo anunció a Cristo y lo que había estado crucificado los pastores deberían hacer así deberían enseñar quien es el Padre quien es el Señor Cristo junto con el camino de la cruz una vez que se encontró con el Señor Apóstol Pablo consideraba toda la excelencia del conocimiento que había aprendido como basura para llevar a cabo los deberes por Dios incluso se decidió que no aprendería más excepto la crucificación del Señor si tiene pensamiento y sabiduría es muy difícil crecer la fe entre más desarrollan el conocimiento del humano y la ciencia la gente se vuelve arrogante y consideran que no existe Dios porque el estudio de los humanos no buscan la existencia de Dios los que desean ser los pastores o trabajadores por el leino de Dios deben dedicar su tiempo a estudiar las palabras de Dios y orar de manera ferviente para conseguir la comunicación espiritual con Dios y recibir la fuerza de parte de esto es el camino de salvar a las almas y extender el leino de Dios si no hacen así eso puede ser el perder el tiempo en Efesio capítulo 5 versículo 16 apóstolo Pablo dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos deberían conseguir la comunicación de Dios para salvar a las almas que marchan hacia la muerte hay que convertir las pajas a los trigos deberían guiar a las ovejas al camino de la salvación estos son los deberes de los pastores los trabajadores de la iglesia pero esto no pueden hacer por el conocimiento de humano por eso apóstolo Pablo escribió así si estuviera verdad que podamos llevar a cabo bien los deberes de Dios si estudiamos mucho Dios nos enseñaría así por la Biblia pero Dios nos dijo que deberían concentrar en la palabra y la oración de parte si desean ser los pastores Dios nos ha guiado a la salvación por el camino de la cruz para nuestra gloria y nos ha guiado de la muerte a la vida eternal del infierno al cielo la primera corintios capítulo 2 versículo 7 dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria esta sabiduría fue predestinada antes de los siglos para que Dios creyera toda la criatura y consiguiera los hijos verdaderos por medio del cultivo humano predestinar la providencia de salvación es decirlo de antemano ya que Él ha conocido todas las cosas Dios supo que Adán y Eva comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal por la tentación de los enemigos diablo y satanás aunque ellos fueran echados podremos llegar a la salvación a creer en Jesús que nos envió por nosotros así Dios predestinó todas las cosas y empezó el cultivo humano para conseguir a los hijos verdaderos de Dios Jesucristo es el secreto oculto por parte de Dios a través de ese Jesucristo podemos conocer a Dios y la palabra de Dios la providencia escrita en la Biblia es Jesús es de salvación es el pecado es el corazón de Padre Dios y a través de Jesucristo estos se revelaron por completa el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento hoy en día en la época del Nuevo Testamento se revela el cuerpo por medio de Jesús ocultado antes de los siglos esto es la sabidura de Dios que los gobernantes de este mundo no conocían los gobernantes los sacerdotes y el gran sacerdote tampoco conocían esta sabiduría ellos fueron los que esperaban a Mesías a través de la profecia del Antiguo Testamento si se lo hubieran enterado quién es Jesús nuestro Salvador jamás lo habrían crucificado no obstante como por su conocimiento y sabiduría no podían darse cuenta de esto así que lo crucificaron los de Neburi y los Satanás no conocían tampoco este secreto por esta razón se esforzaban mucho a matar a Jesús por medio de los malos ya que pensaron que podrían vencer si matan a Jesús que vino esta tierra por Mesías más detrás sobre esto les pueden leer o escuchar el mensaje de la cruz como los enemigos de los Satanás cayeron en la trampa de la sabiduría de Dios podemos lograr podemos llegar a la salvación por lo tanto deberíamos glorificar a Dios siempre que comen toman cualquier cosa si glorificamos a Dios eso se convertirá en la recompensa celestial para nosotros así que esa gloria también podrá ser nuestra por ejemplo si queman con líquido hirviendo o fuego hay que ir al hospital lo más pronto posible según lo que hemos aprendido hay que inyectarle al analgesico y tomar el medicamento para que no se encuena también necesitan quitar la piel quemada y ponerla nueva esto es lo que aprendimos el conocimiento del mundo y la manera de Dios es totalmente diferente pero si nos encontramos con Dios omnisciente y omnipotente sabemos que a Dios todo es posible a través de varios testigos hemos escuchado que las células muertas le viven y han recuperado rápido de manera completa sin dolor ni cicatriz aunque no recibieron la operación sino la oración con fe una vez que podían creer en esto podían recibir la fe que a Dios todo es posible sin embargo si los gobernantes de este mundo escuchan este testimonio que dirían creo que nos condenaban mal que somos locos desde el punto de vista ellos se ven anormal sin embargo como podemos negar aunque Dios nos permite ver oír experimentar la obra de Dios sin embargo el mundo no puede entender esta obra por eso una vez que quite la sabiduría del mundo podemos recibir la fe que podemos defender de Dios una vez que dependemos con la fe Dios se alegrará y nos obrará con su poder la primera corintios capítulo 2 versículo 8 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria si hubieran conocido que Jesús fue el Mesías que habían esperado tanto jamás habrían crucificado hoy en día también hay muchos hermanos que confesaron que ellos saben la verdad y saben al Señor sin embargo si realmente conocen la verdad no pueden criticar a la iglesia sentida mamí no pueden condenar mal a esta iglesia que enseñan la verdad la verdad ya es Cristo cual es la prueba de Dios criticar la iglesia que anuncian a los testimonios de Dios vivo es igual que crucificar a Jesús otra vez a través de anuncios los testimonios de Dios deberían guiar a las almas a la salvación pero ellos interrumpen la gloria de Dios una vez que se recuperaron de su enfermedad ellos confesaron que Dios está vivo para glorificar a Dios pero ellos los malos no quieren glorificar a Dios y no quieren que no vayan a esta iglesia pero los pastores que tienen envidia y celos por si acaso si pierden sus almas condenan mal la iglesia se entra en la misma a veces la biblia también expresan en el don espiritual pero hay algunos pastores que criticaron mal a la iglesia que expresan el don celestial a través de varias noticias televidentes del mundo vimos que aún en los extranjeros también recibieron la respuesta de oración hoy en día podemos observar que podemos observar la noticia de cada mundo si nuestro pastor principal oro por ese país por la lluvia también nos impresionó mucho al ver que el viento o tormento cambiaron su dirección luego de la oración hemos escuchado tantas veces de cambio de la dirección del tormento y el viento a través de la oración del pastor principal originalmente el viento sopla a lo largo de su fluir pero en el momento de que pastor príncipe oro la dirección cambió exactamente como lo que pastor oro como pueden decir que esto es una casualidad en el momento que pastor príncipe oro cambió su dirección el porcentaje que se puede ocurrir esto es casi cero por ciento no puede suceder así pero en el momento que pastor príncipe oro se manifestó muchas obras milagrosas hemos experimentado esto a pesar de que tratan de encontrar esta razón otra razón no pueden negar que todo se ocurre por el poder y es cierto que pueden glorificar a Dios en la Biblia podemos observar a los que condenaron mal a los que hablaron lenguaje vieron lo espiritual pero esto es el don escrito en la Biblia y está logrando muchos deberes de Dios gracias a este don los que no oraban bien llegaron a orar bien y a través la oración de nuestro espíritu podemos protegernos los que condenan mal por su celosa envidia no saben que interrumpir la obra de Dios es igual que crucificar a Jesús otra vez es parecido que los gobernantes de esta tierra crucificó a Jesús quien se había ocultado antes de los siglos ya que ellos no recibieron la sabiduría verdadera de parte del cielo estos días también siguen crucificando a Jesús con esta manera como no pueden creer según su conocimiento se burlan usando la expresión misticismo pero en realidad que misteriosa la palabra de Dios es a llena de los sucesos difíciles de creer dicen que los tres magos vinieron a Jesús siguiendo la estrella también comentó que Moisés dividió el mar rojo dando un golpe hacia el mar con un bastón y mencionan que el castillo geogérico se derrumbó luego de dar trece vueltas de dicho castillo dicen que los huesos secos se convirtieron a un ejercito grande y un asno habló el diácono Estefán vio que el Señor estuvo a la derecha del trono de Dios según la oración de Elías cesó la lluvia por tres años y media y empezó a llover de nuevo en donde los discípulos de Jesús fueron los ciegos llegaron a ver los mudos a hablar y los muertos le vivieron entonces Jesús los propietas y los discípulos de Jesús son misticos como no pueden creer según el pensamiento de humano ellos contienen mal como misticos que necios son la palabra la Biblia es la palabra de Dios entonces negar la Biblia es negar a Dios por lo tanto unos teólogos de estos días sugieren como siguiente tratamos de enseñar los que puedan creer dividir el mar rojo es como una rellenda entonces sácalo derrumbarse el castillo de Jericó saca esto también el nuevo testamento también no es muy cierto que los muertos le vivieron curó la lepra echaron los demonios apóstol Pablo Pedro etc todo esto parece incierto sácalo que los tres magos vinieron a Jesús siguiendo la estrella el libro de Apocalipsis no lo pueden creer más no pueden entender ni una cosa tal vez como caballo blanco un montón de desastre bla 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 mientras sacaron así solo quedan la ley y la ética entonces enseñaban a la gente la ética diciendo que deben vivir así así pero no mencionan que deberán desechar el pecado sino siempre habla sobre política y filosofía esto es la lealidad si usa el pensamiento no pueden creer pero si no usa el pensamiento abre la puerta y confesan yo puedo creer Dios le otorgarra la fe verdadera entonces si siguen orando con esta fe pueden experimentar a Dios Apóstol Pablo supo que toda la sabiduría y el conocimiento de este mundo no pueden anunciar los testimonios de Dios así que consideraban todo su conocimiento como basura y dependía solo de Dios de esta manera llevaba a cabo los deberes de Dios con la presencia del Espíritu Santo y el poder de Dios por esta razón siempre acompañaban los testimonios de Dios que las enfermedades se iban y los espíritus malos salían cuando se llevaban los paños o delantales de Pablo un día yo visité una casa de los hermanos y yo prediqué con el cuento de este Apóstol Pablo pero ella me confesó que nunca había aprendido sobre esta parte sobre el Apóstol Pablo y ella se sorprendía mucho comparando los milagros que aprecian en la iglesia Mamín a través del pañuelo poderoso de Pastor la Biblia también a través de oración de Jesús se fueron los demonios de su cuerpo y también hablaban de la lengua todo esto fueron escritos en la Biblia y también apreció está apareciendo en la iglesia Mamín así que ellos llegaron a ser los creyentes firmes en el primer capítulo de la primera de Corintios Apóstol Pablo dijo que la sabiduría de este mundo fue vana y quiso explicar la sabiduría verdadera que no es de este mundo sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madures los que han alcanzado madures se refieren a los que tengan la vida cristiana firme que tengan la fe firme es decir son los que separan sobre la loca de la fe y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen la sabiduría de la gente del mundo es basada en el estudio pero la sabiduría en el Señor es diferente vamos a aprender más cosas sobre la sabiduría como podemos conseguir la fe y como podemos conocer al Señor si les pregunta quien es el Cristo la mayoría de ustedes responderán que Él es el unigento de Dios y nuestro Mesías es el que se crucificó y redimió nuestro pecado según la medida de ustedes hay algunos que conozcan al Señor profundamente mientras otros que lo conozcan menos los que tengan mayor fe pueden conocer bien profundo sobre Padre Dios y el Señor mientras los que tengan menos fe pueden entenderlo según su medida de fe entonces para conocer más profundamente a Dios y al Señor que debemos hacer debemos recibir la sabiduría del cielo la sabiduría del cielo es la sabiduría que Dios Padre eso a medida que cambia nuestro corazón es decir a medida que limpiamos y despojarnos del pecado y la naturaleza pecaminosa recibiremos la sabiduría que es de lo alto la sabiduría que es de lo alto está escrito en Santiago capítulo 3 versículo 17 pero la sabiduría que es de lo alto es primariamente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía esta es la sabiduría que es de lo alto por lo que para recibir esta sabiduría deben despojarse de todos los pecados y la naturaleza pecaminosa y vivir conforme la palabra de Dios Padre descartando la obra de la carne y a medida que vive conforme la palabra de Dios Padre será santificado y tendrá paz y tendrá los buenos frutos es decir a medida que cumple y cultiva según la palabra de Dios Padre podrá decir la sabiduría que es de lo alto si despojarse por completo si se despoja por completo de la obra de la carne y la falsedad y entra en el espíritu entonces y recibir la sabiduría sin límite eso los hombres de espíritu para ellos no importa la educación porque tal persona no confiar a su conocimiento y experiencia sino la sabiduría que es de lo alto por lo que a cualquier gente se encuentra y confiar en la sabiduría y oír la voz del espíritu santo pastor siempre confía en Dios Padre y eso siempre nos da testimonio y diciendo si Dios no me dara la sabiduría yo no puedo predicar resaltar yo no puedo dar ninguna consulta la razón yo porque la razón porque yo puedo predicar y consultar a ustedes porque el espíritu santo que está en mi corazón me enseña es la sabiduría que es de lo alto yo mismo no puedo hacer nada pero con la sabiduría que es de lo alto yo puedo hacer todo y así pastor siempre nos dice eso si anulamos nuestro conocimiento y la sabiduría del mundo entonces en aquel momento podemos recibir la sabiduría de Dios que es de lo alto eso podemos crecer en nuestra fe algunos siempre preguntan cómo podemos crecer en nuestra vida de la fe pero en este sermón hay la respuesta la obra de la carne y la falsedad debemos despojarnos y luego debemos tener una armadura de la verdad y la practicamos entonces podemos recibir la sabiduría que es de lo alto y crecemos nuestra fe conocer a Dios es la sabiduría para esto debemos abandonar el conocimiento del mundo apóstol Pablo abandonó todo el conocimiento del mundo entonces debemos ser un tonto creo que algunos pueden pensar así para tal persona explicaré con ejemplo uno más dos son tres es la verdad mis padres son algunos aquí en quien esto también verdad usted no debe abandonar este conocimiento verdadero pero en nuestra nosotros en la escuela aprendemos la historia de Corea la historia del mundo y la ciencia natural por ejemplo y en la escuela los coreanos aprenden sobre un mito de primera dinastía de Corea del Sur Hangun en esta mitología una osa comió ajo y artemis solamente por 100 años para ser una mujer un hombre perdón y para convertirse en hombre esta osa solamente comió ajo y artemis por 100 días y luego se convirtió en una mujer y ese caso con un hombre Hanung y luego dio a luz a un hombre Tangun este Tangun fundó primer país en nuestra Corea del Sur entonces según la esta mitología nuestro antepasado será osa entonces este conocimiento es verdadero creo que no además la escuela nos enseña que mono evolucionó en antropoide y luego evolucionó en hombres también nos enseña sobre la creación del espacio si tenemos este conocimiento y evolucionismo entonces no podemos tener la fe en la iglesia porque la iglesia nos enseña que Dios creó el mundo y creó el primer hombre Adán y Eva y nos muestra sobreseña y protegidos esto no es correcto según la educación de la clase de la escuela por lo que para creer en Dios Padre debemos abandonar nuestra educación nuestro conocimiento si no no podrá tener la fe espiritual en su corazón porque el conocimiento del mundo proviene del diablo y Satanás y eso para tener la fe espiritual ustedes deben abandonar este conocimiento falso yo quiero decir otro ejemplo supongo que ahora estemos en un barco de lago en este barco el lago es muy profundo ustedes no pueden nadar pero ahora eso es este a 20 metros de ustedes y nos dijo ven entonces que quiere hacer ustedes con nuestro conocimiento y nuestros pensamientos no podremos obedecer señor yo no puedo nadar si yo andara sobre agua entonces yo me hundiré y yo moriré pero el pastor principal no tiene este tipo de pensamientos si Jesús ven entonces aunque el pastor principal no puede andar realmente sobre agua según la ciencia pero obedecerá inmediatamente porque la biblia nos enseña si puede creer todo lo posible y eso el pastor principal andará inmediatamente así sin duda si andamos con la fortaleza de Dios nos ayudaría esta es la fe y la sabiduría que es de lo alto eso sin quebrantar nuestra idea fija nosotros no podremos tener la fe espiritual yo no puedo nadar y eso yo moriré si yo trataré de andar sobre agua esta es la idea fija con este pensamiento no podrás tener la fe espiritual naturalmente no podrás obedecer si realmente cree en la omnipotencia y la omnisciencia de Dios entonces también quebrantar esta idea y eso confiesa yo creo y debe obedecer andando sobre agua la obedecer es obedecer lo que no podía obedecer esta es la obedecer verdadera es la fe como estaba nuestro profeta es la biblia cuando Moisés dividió el mar rojo claramente no podía obedecer pero con fe obedeció y dividió el mar rojo cruzaba el río Jordán también no podía obedecer el confesamiento carnal pero con fe y puso y su primer paso sobre el río Jordán y eso había una distensión de la corriente de agua y no podía derrumbar la ciudad de Jerico según la ciencia pero cuando rodeaba obedeciendo la palabra de Dios Padre y se derrumbieron la ciudad de Jerico no creyentes no pueden creer esto y eso siempre dice es imposible no tiene sentido no me digas enteras y eso siempre piensa que ellos fueron una de las mitologías pero Dios Padre dijo a pastoral principal si vosotros enseñáis a vuestros niños sobre el color blanco como blanco negro entonces estos niños creerán que era blanco porque según la educación y creerán entonces este nacimiento si aprendemos algo entonces siempre creemos aunque después ser adultos por lo que sin quebrantar este conocimiento no podrá tener fe espiritual eso si tiene un conocimiento falso por ejemplo aunque sabía que era negro pero cuando la verdad enseña como blanco entonces deben creer como blanco si mantiene la idea fija entonces no puede tener la fe espiritual pero si cree puede ver la obra de Dios la verdad está opuesto mucho al conocimiento del ser humano el conocimiento del ser humano siempre nos enseña que algo debe ser creado de algo creación de algo de nada es imposible pero la Biblia nos enseña que Dios creó algo de la nada también nosotros experimentamos esta creación de la nada gracias a la oración del pastor principal eso nosotros son sabios por ejemplo en el día de verano si hacemos evento en el campo entonces y nosotros oramos a Dios Padre Dios por favor cubre el cielo con las nubes entonces Dios Padre responde a nosotros no creyentes no podrán creer con sus pensamientos como se puede aparecer las nubes de repente en el cielo pero sin usar nuestros pensamientos si creemos omnipotencia omnisciencia de Dios si muestramos nuestra fe entonces Dios Padre siempre responde a nosotros cada año en la iglesia también en el estero de verano experimentamos este milagro el primer día del estero de verano y cuando hacemos servicio con director el tiempo era perfecto y Dios Padre siempre nos permitió buen clima especialmente este año y Dios Padre cubrió todo el cielo con las nubes y nos dio viento celestial en las nubes tan gruesas y bloqueó la luz del sol por lo que con tiempo tan fresco hicimos este primer servicio del otro verano no solo esto sino también todos los eventos del otro verano y teníamos suficiente buen clima cada año siempre nos dio este buen milagro y buen tiempo pero este año era perfecto este año este año es el mejor comparando mejor que antes desde mañana hasta la noche Dios Padre bloqueó la luz del sol y con las nubes y nos dio viento celestial por lo que nosotros pudimos hacer el evento de atletismo pero no creyentes no pueden creer eso siempre nos dice no me digas tonterías eso sin quebrantar este conocimiento falto y no podrán tener la fe para quebrantar nuestro pensamiento perdón cuando quebrantamos nuestro pensamiento podemos recibir la sabiduría que es de lo alto y podremos tener la fe espiritual y fortaleza del cielo y conocer a Jesús conocer a Dios claramente también podrán creer el mundo espiritual que es imposible que es invisible eso apóstol Pablo dijo que debemos derivar el conocimiento del mundo la sabiduría del mundo es decir debemos abandonar todos los conocimientos falsos que está contra la biblia si tiene pensamiento como se puede creer la resurrección del señor rapto venida del señor con nuestro conocimiento no podremos creer el mundo espiritual pero usted no debe abandonar todos los conocimientos del mundo porque algunos conocimientos del mundo son verdaderos por ejemplo uno más dos son tres primera corintios capítulo 2 versículo 9 dice antes bien como es escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman las que dios ha preparado para los que le aman esta significa las que dios ha preparado significa la palabra de 66 libros de la biblia para conocer a dios usted debe conocer la palabra de la biblia hazlo lo bien y santifica y vive según la palabra y regocijate y ora y agradece con esa palabra guardando esas palabras debemos glorificar a dios padre entonces dios padre nos para nosotros pero los que tienen conocimiento del mundo y los que quieren vivir según la sabiduría del mundo no podrá ver no podrá oír aunque tienen ojo y oído porque no puede oír la voz del espíritu santo ellos son ciegos y sordos espirituales eso y cuando alguien evangeliza con poder de dios entonces dios dicen no me digas así además quieren dar la prueba aunque vean la evidencia del poder ellos piensan que es la casualidad si oía y veía entonces debía cambiar pero a veces quería cruzcar a jesús otra vez sin abandonar el conocimiento del mundo y no podrá creer aunque veía mucha evidencia del mundo espiritual aunque veía la obra del poder dudara continuamente si decimos sobre el siglo meditero y reino de los cielos y paraíso y segundo tercer reino de los cielos entonces alguien nos dice no me digas tonterías el reino de los cielos es reino de los cielos no hay otra no hay discriminación ya sea aunque enseñamos buenas cosas y si no puede huir entonces no puede no tiene sentido aunque tenemos un lingote y queremos dar gratuitamente si tiene duda entonces este lingote pero los que cree podrá llevar el lingote con gozo y así nos explicó cuando tenemos un lingote esa es la palabra de Dios la palabra evangelio del señor es un tipo de lingote de oro eso queremos compartir esto con los creyentes pero no creyentes no quieren creer además algunos cristianos no quieren creer esta palabra de santidad es decir si no tiene fe y si tiene duda entonces no puede recibir ese regalo para recibir esta bendición deben creer creo que ustedes creen amén ustedes creen y la veracidad de la enseñanza del pasado principal por lo que nosotros siempre tratamos de limpiar nuestro corazón para ir a la Nueva Solén ahora nuestro camino parece muy típico y estrecho pero nosotros andamos con gozo eso y Dios Padre nos enseña a través de Apóstol Pablo que debamos abandonar el conocimiento del mundo para decir la sabiduría que es de lo alto con esta sabiduría nosotros debemos anunciar sobre Dios sobre Cristo sobre la obra de Espíritu Santo esto conociendo a Jesucristo más claramente y a Dios también debemos agradar a Dios Padre y luego debemos ir al cielo y eternamente viviremos en el cielo de Dios con paz cuando anunciamos la evidencia de Dios en tercero debemos hacer todo con el poder del Espíritu Santo 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice pero Dios nos las reveló a nosotros por Espíritu porque Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios con conocimiento y la sabiduría del mundo no pueden conocer a Dios ni tampoco pueden porque solamente el Espíritu Santo nos reveló esto cuando abrimos nuestro corazón el Espíritu Santo entró dentro de nosotros y nos enseñó muchas cosas que no podíamos saber con nuestro conocimiento del mundo sobre Jesús Cristo sobre nuestro Padre Dios también sobre la palabra de la Biblia sobre el reino del cielo y infierno y sembró la fe en nuestro corazón Él es nuestro Espíritu Santo Espíritu Santo es el corazón de Dios Padre por lo que no en parte sino todo puede escudriñar aún lo profundo de Dios y así Espíritu Santo viene a nosotros y nos dio su corazón para confiar y para mostrar el poder de Espíritu Santo debemos confiar en Dios Padre 100% para que Dios puede inspirar nuestros labios nuestra sabiduría es decir para que Dios pueda inspirar nuestra mente nuestros pensamientos entonces nosotros debemos abonar todo el conocimiento del mundo y confiar en Dios por completo entonces aunque usted trata de vivir según las palabras de Padre pero porque no puede oír la voz de Espíritu Santo ya que todavía tiene su propio pensamiento y usa su propio pensamiento en su vida si no puede oír la voz de Espíritu Santo hermanos en medio de la oración si no usamos nuestro pensamiento entonces podemos oír la voz de Espíritu Santo que viene desde nuestro corazón pero si usamos nuestros propios pensamientos naturalmente no podremos oír claramente la voz de Espíritu Santo yo oro mucho pero yo no puedo oír la voz de Espíritu Santo hay personas realmente aunque Espíritu Santo hable usted no está oyendo por ejemplo cuando prepara un evento y algunos no se acuerdan de la palabra de Dios sino de su propia experiencia y pensamientos tal personas no están oyendo de la voz de Espíritu Santo pero cuando decide algo antes de pensar antes de recordar su propia experiencia si se acuerda de la palabra de Dios entonces ahora está oyendo la voz de Espíritu Santo porque Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos enseña por la palabra de Dios es con esta palabra nosotros podemos discernir cuál es correcto cuál es pecado o cuál es bueno también podemos discernir la voluntad de Dios Padre es la obra de Espíritu Santo eso cuando obrecemos a esta voz de Espíritu Santo y nosotros podemos oír más claramente aunque sean nuevos creyentes pueden oír la voz de Espíritu Santo a mirar que obrecen y pueden oír más claramente la voz de Espíritu Santo este cuando era nuevo creyente el pastor principal oyó la voz de Espíritu Santo para conocer a Dios más profundamente siempre oraba más ardientemente y también buscaba a Dios para entender más profundamente siempre buscaba el servicio no quería ver las cosas mundanas primero Juan capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor de Padre no está en él de veras Espíritu Santo siempre habla a nosotros pero ya que no obedecemos y no podemos oír la voz de Espíritu Santo aunque nos enseña que debemos orar pero queremos descansar queremos tomar las cosas mundanas y eso no obedecemos pero pastor principal obedeció desde cuando era nuevo creyente se apartó del mundo y siempre amaba a Dios si dejamos el mundo si abandonamos el mundo podemos recibir amor y gracia de Dios cuando era nuevo creyente pastor principal huyó la voz de Espíritu Santo y siempre obedeció hasta ahora aunque era diferente del pensamiento del ser humano y pastor principal siempre buscaba la voluntad de Dios Padre cuatro principales ya tienen suficiente experiencia como un pastor pero todavía está buscando la voluntad de Dios no quieren confiar en su propia experiencia eso debía orar debía pedir trasnochando no quería pensar por sí mismo siempre oraba para conocer más claramente la voluntad de Dios Padre nosotros también cuando lo hacemos nosotros no nos equivocaremos y si no conoceremos la voluntad de Dios Padre eso podemos vencer las deschanzas de diébolo de Satanás así cuando obrecemos a la voz de Espíritu Santo podemos oír más claramente la palabra de Dios no viene en nuestra mente los que no pueden oír la voz de Espíritu Santo no pueden acordarse de la palabra de Dios por ejemplo aunque sean pastores y aunque estudien mucho la palabra de la Biblia a veces no pueden acordarse en el servicio pastores líderes y trabajadores a veces visitan la casa de los miembros y deben predicar pero aunque tratan mucho no pueden acordarse nada de la palabra de la Biblia cuando yo empecé mi trabajo como una pastora me dijo que los pastores no deben conocer nada del ambiente de la casa de los miembros solamente deben oír la voz de Espíritu Santo porque si se concentra en la situación de una casa entonces y pensar con sus propios pensamientos con su experiencia por lo que no sabiendo nada deben oír primeramente la voz de Espíritu Santo para predicar visitando la casa de los miembros dios en la fogata de campamento de ser truero también y dios padre nos dio gran milagro porque en la fogata de campamento cuando cantamos la lágrima y que se llamó lágrimas y lloviz naba un poquito eso y los miembros podían sentir las lágrimas de padre dios cuando yo visitaba la casa de los miembros y los miembros siempre me confesaron que con esas lágrimas ellos también podían sentir las lágrimas de padre dios eso estoy tan feliz oyendo la confesión testimonio de los miembros además cuando hacemos una fiesta no podíamos ver nada pero ninguno nos dudaron porque gracias a niebla húmeda sentimos un aliento espiritual de dios padre esta fue la providencia del padre porque nosotros debíamos sentir una incomodidad de paso rupénspa porque paso rupénspa perdió su vista y eso por muchos años no podía ver lo que quería ver eso en esa tribuna nosotros tampoco podíamos ver nada aunque queríamos ver ese fuego artificial a propósito gracias a esto nosotros sentimos la obra de dios padre mirando esta obra de dios padre debemos quebrantar nuestros pensamientos y con la ayuda del Espíritu Santo debemos pensar y hablar con oración debemos buscar la ayuda y voz de Espíritu Santo no deben pensar en el lugar de nosotros mismos no deben pensar en el lugar de dios para buscar su voluntad de dios padre eso en oración siempre debemos tratar de oír la voz de Espíritu Santo para trabajar para esto deben vivir según la palabra y oración pero si no era suficiente no puede oír la voz de Espíritu Santo eso por lo menos cuando decida algo deben buscar la voluntad de Dios por ejemplo en la conversación si se acuerda de la palabra de la Biblia es la obra de Espíritu Santo eso ustedes deben oír siempre la voz de Espíritu Santo los que oran los que se han armado con palabras pueden oír la voz de Espíritu Santo aunque tiene dificultad perdón algunos hermanos oran mucho cuando tiene dificultad pero cuando tiene un trabajo fácil no quiere orar solamente quiere hacer con su conocimiento y experiencia hermanos no debe hacer así con corazón de Dios y amor con nuestro propio pensamiento no podemos entender el corazón de Dios y a su amor desde 2010 años la palabra de justicia y entendida por nosotros porque gracias al sacrificio de pastor principal nosotros podíamos entender la paciencia y amor de Dios padre para con nosotros es decir en los que tiene fe y puede entender el corazón de su padre pero nuevos creyentes no pueden entender profundamente el corazón de Dios pero nuestra gloria se centra en mamín y no solo seña y prodigio sino también y gracias al sacrificio de pastor principal nosotros ahora podemos entender la paciencia y amor de Dios padre para con nosotros el corazón de Dios es tan grande y profundo y ancho pero normalmente los hombres critican a Dios con su propio criterio y se queja pero cuando entendemos la profundidad y altitud y anchura de Dios padre de amor de padre Dios nadie puede decir nada algunos sienten una misericordia de poncio pilato y judas y cariote porque ellos dicen que judas y no podía menos de crucificar a Jesús pero Dios padre daba suficiente oportunidad a poncio pilato para que él pudiera conocer la dignidad de Jesús por ejemplo a través del sueño de su esposa también había mucha evidencia que Jesús era inocente pero por causa de su sobrevía orgullo y crucificó a Jesús y Dios padre siempre da suficiente oportunidad a los malos pero con su propia maldad y muchos malos cayeron en el infierno eso nosotros no debemos tener ningún entendido sobre amor de Dios padre en el juicio final podremos conocer el amor y la justicia de Dios pero a que momento no tendremos más oportunidad para santificar nuestro corazón pero en la iglesia mamen ahora también podemos experimentar y aprender el corazón y amor de Dios padre con la palabra de Dios padre que explica nuestro pasivo principal también gracias a su obra podemos sentir el amor de Dios mirando este amor maravilloso y su obra nosotros también debemos llenar nuestro corazón con oración cuando pasaron no podía entender la voluntad de Dios padre siempre oraba de odia así nosotros también debemos orar para entender la voluntad y amor de Dios padre nosotros también debemos orar con la ayuda del Espíritu Santo con nuestra ciencia moderna con nuestro pensamiento nadie podrá conocer a Dios nadie podrá ver la obra del Espíritu Santo nadie podrá comunicarse con Dios al conocer esto apóstol Pablo quiso abandonar todas esas cosas su palabra su conocimiento ninguno quiere usar solamente quiere confiar en Jesucristo y la cruz y 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 15 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras presasivas de humana sabiduría sino con demostración de espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios así cuando trabajamos cuando trabajamos por Dios nosotros no debemos hacer con nuestra sabiduría conocimiento y conocimiento sino con la obra del Espíritu Santo al hacer esto podemos mostrar que Dios está vivo y glorificar a Dios Padre nosotros creemos en Dios que es espíritu invisible por lo que con nuestra ciencia no podemos mostrar que Dios está vivo pero con la ayuda del Espíritu Santo con el poder de Dios Padre podemos mostrar que Dios está vivo eso no por la sabiduría del nadie podrá entender la palabra de Dios aunque hace 10 años 100 años no puede crecer su fe ya que no puede tener fe no podrá decir la salvación eso apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice tienes nombre de que vives y estás muerto en nuestra iglesia también y muchos miembros asesían a otra iglesia antes de venir a otra iglesia ellos siempre confiesan que aunque asesían en otra iglesia por muchos años ellos pensaban que tenía suficiente fe para hacer la salvación pero después se venían a la iglesia ellos se dieron cuenta que su fe anterior era la fe muerta pero se revivieron otra vez en nuestra iglesia y eso si no hubiera conocido la iglesia que sucedería ellos siempre confesaron así en nuestra iglesia ellos podían conocer a Dios realmente y eso ha recibido a Dios la mano de los miembros siempre confiesan así aunque asesían muchas iglesias y por muchos años ellos no podían entender la fe espiritual pero después venían a la iglesia podían aprender la fe espiritual por lo que se dieron cuenta de que su fe anterior era la fe muerta yo asisto a la iglesia soy hijo de Dios y así hablando así siempre vivía como no creyentes no había ninguna diferencia de no creyentes Jesús nos dijo que deberíamos ser la luz y la sal del mundo pero lamentablemente muchos cristianos no han cambiado eso después de la iglesia muchos miembros quieren vivir según la palabra del Padre para glorificar a Dios en este retiro verano en la primera noche nosotros vimos la obra de diábolas perdón nosotros vimos la explosión de demonios eso después de el retiro verano yo cuidaba a los endemoniados y luego yo pude sentir gran felicidad porque huyendo el testimonio de explosión de demonios delante de nosotros y nosotros pudimos entender la obra de demonios eso endemoniados también podían ser liberados y eso y fueron liberados de demonios nosotros vimos con nuestros ojos además algunos miembros tenían la visión espiritual y podían ver unos demonios que salían del cuerpo de endemoniados eso gracias a esta experiencia y los miembros podían entender sobre el mundo de espíritus malignos eso y gracias a esto podían dejar de hacer muchas cosas mundanas y así muchos miembros fueron liberados le damos la gloria a dios había un hermano que vino a mi oficina el domingo y es confes que él también fue liberado del mundo porque antes este joven oyó una alucinación auditiva pero ahora fue liberado por causa de esto y era un hombre tan negativo por lo que no tenía amistad con otros hermanos en cristo pero después ser liberado y poder recuperar esta amistad y relación con otros hermanos es decir no solo aquí anoche sino también desde aquel momento hasta ahora y los miembros están recibiendo la gracia algún miembro confesó que desde cuando tenía 24 años y sintió que algo entraba en su cuerpo pero este año fue liberado hermanos así muchos miembros están compartiendo el testimonio hermanos así con la palabra del pastor principal y con la voz del pastor principal fue expresado demonios y después cada vez muchos miembros siempre confiesan que soy oveja de pastor entonces puede aliviar su enfado y pueden cambiar de idea por ejemplo y antes estaba enfadado entonces no podía controlar su corazón su mente y su resentimiento pero la exposición de demonios y los demonios confesaban soy oveja de pastor entonces con esta confesión fueron liberados estoy mirando esta exposición de demonios y muchos miembros están confesando estos días y soy oveja de pastor con esta confesión y están cambiando más rápidamente ya se puso pablo también mostró la obra del espíritu santo es con con la obra del espíritu santo nosotros podemos creer el mundo del espíritu con el poder de dios padre predico la palabra con esta palabra pudo hacer a muchas almas arrepentirse y expulso a muchos demonios así con la obra del espíritu santo y mostraba perdón y nosotros debemos mostrar el mundo espiritual y que dios es vivo con la obra del espíritu santo cuando lo hacemos podemos cambiar a la gente cuando creemos en nuestro corazón y podemos llegar a la justicia y después podemos confesar con nuestros labios y entonces podremos recibir la salvación cuando veamos y mostramos el poder de dios y podemos conocer y creer que dios está vivo y tener la fe espiritual la razón porque pastor príncipe está transnuchando con oración con fe para tener más poder de dios padre y porque con ese poder quiere mostrar a nosotros que dios está vivo eso nosotros es para anunciar la palabra de dios y primero no debemos hacer con excelencia de palabras o de sabiduría del mundo el segundo debemos anunciar solamente sobre dios creador y jesucristo y la obra del espíritu santo en tercero debemos hacer todo con la obra del espíritu santo nosotros podemos anunciar la palabra de dios solamente cuando entendemos el corazón y voluntad de dios padre no podemos interpretar según como una letra y con nuestro conocimiento del mundo hermanos en mi caso he oído la palabra de pastor principal por 43 años cuando yo estaba en la escuela primaria pastor principal me predicaba en mi casa cuando hacíamos servicio familiar pastor principal nos predicaba y con esa predica también yo sentí que pastor principal creía por 100% la palabra de la biblia eso siempre nos enseñaba la palabra de dios siempre nos enseñaba que debemos creer la palabra de dios también pastor principal siempre meditaba de noche y de día la palabra de dios para conocer más profundamente a dios y así ha vivido por 43 años con oración con ayuno con palabra entonces ahora pastor principal ha sido superior es el mejor del mundo en la palabra de dios padre pero no está orgullo no tiene ninguna arrogancia todavía está buscando la voluntad de dios padre todavía está pidiendo a dios padre para conocer más profundamente el corazón y la voluntad de dios padre si no podía conocer más profundamente tras un chava para entender perfectamente nosotros somos hijos de dios padre somos líderes trabajadores de dios eso no debemos hacer todo con nuestro conocimiento sino debemos orar y ayunar de rodilla debemos orar para buscar la voluntad de dios no con nuestro propio conocimiento sino debemos renovar a nosotros para entender y recibir la ayuda del espíritu santo eso y tomando la palabra de dios padre y con oración ardiente con palabra eso como apóstol pablo como pastor principal nosotros debemos tener una comunión con dios padre y recibir el poder de dios bendito la palabra de hoy oramos juntos que 사랑 de